Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar a tocar la nueva canción de Jonas Blue, así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Bien, antes que nada para poder tocar esta canción vamos a utilizar un capo o cejilla en el traste número 1. Capo o cejilla en el traste 1. Bien, antes que nada igual quiero decirte que aquí abajo te estoy dejando la letra y los acordes de la canción, ¿ok? Así que también te recomiendo que te metas ahí, descargues el pdf y de esa manera pues te va a servir demasiado ya que te voy a dejar los gráficos de los acordes y te voy a dejar toda la letra y te voy a ir poniendo los acordes para que los puedas seguir más fácil, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar entonces con el video tutorial. Bien, esta canción en realidad es una canción muy fácil, solo tiene cuatro acordes. Con cuatro acordes vamos a poder tocar toda la canción de principio a fin y no solo eso. Además, esa canción solo tiene un círculo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tanto para el intro, verso, precoro, coro, bueno, toda la canción vamos a tocarla en el mismo orden de acordes, ¿ok? Sería el siguiente. Bien, vamos a comenzar. El primer acorde sería un fa. Podríamos hacer igual el fa normal con cejilla que es este, pero de verdad que este fa que te estoy mostrando nos da un muy buen sonido para esta canción. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, es como un do, solo ponemos nuestro dedo chiquito aquí abajo del dedo tres y quitamos el dedo dos. El dedo dos lo ponemos o más bien como que lo asentamos en la sexta cuerda para que nos suene y tocamos de la quinta hacia abajo. Nos da un sonido muy bonito este acorde. Bien, después vamos a hacer un sol, solo con nuestro dedo tres aquí arriba, ¿ok? Estábamos aquí, subimos nuestro dedo tres y simplemente así. Es importante que la quinta cuerda igual la mutees. ¿Cómo? Bueno, pues con esta partecita de tu dedo vas a sentarlo un poquito, solo para mutear la cuerda. ¿Ok? La cuerda cinco. Y tocamos de la sexta hacia abajo. Bien, el siguiente acorde sería un la menor séptima. Es como un la menor normal, pero quitamos o levantamos el dedo tres. ¿Ok? Bien, después haríamos un do mayor. ¿Ok? El normalito. Después subiríamos, haríamos nuevamente sol y acabaríamos en fa. ¿Ok? Chica cómo iría sonando más o menos ya con los acordes a tiempo. Un, dos, tres y. ¿Ok? Y prácticamente eso lo vamos a repetir para toda la canción. Este mismo círculo, ¿ok? Y lo que estamos haciendo solo son rasgueos abajo. Para toda la primera parte podríamos utilizar esos rasgueos hacia abajo. ¿Ok? Y de esa manera prácticamente vamos a tocar toda la canción. Es sencillo. Tienes que ir contando los tiempos nada más haciendo rasgueos hacia abajo. Y solo en la parte donde ya entra la música, obviamente, un poco ya, la canción sería un poco más movida, podríamos hacer el siguiente rasgueo. Como te puedes dar cuenta, es el mismo círculo que estamos usando, nada más que estamos haciendo rasgueo. ¿Cómo es el rasgueo que estamos haciendo? Es sencillo de verdad, solo lo que tienes que escuchar muy bien la canción para poder darle esa entonada o ese ritmo con la mano derecha. ¿Ok? Es muy importante, por más que yo te diga cuántos rasgueos vamos a hacer, es importante que tú escuches la canción para poderle dar el ritmo adecuado. Lo que yo estoy haciendo es sencillo. Ok, el truco de este rasgueo es abajo, arriba, abajo, arriba, pero tenemos que ir apagando, las cuerdas. ¿Ok? Entonces tienes que estar muy atento para saber cuándo va a ser cada cambio. Si sigues la gráfica que te dejo, seguramente te va a salir. Bien, amigos, de esta manera tendríamos listo el tema. Es muy importante, como te digo, que te metas aquí abajo. ¿Ok? Y bajes o descargues los acordes para que puedas ver la letra muy bien y seguir cada acorde donde va. Recuerda, solo es este círculo que vamos a utilizar de principio a fin. Así que espero que te haya gustado mucho este video tutorial. No olvides compartirlo, comentarlo, darle me gusta si te gustó y por supuesto, suscribirte a mi canal para más videos tutoriales. Nos estamos viendo muy pronto. Bye.